¿Cómo, cómo? Arreglar toda la cuestión... No, ¿quién piensa que necesita reparación? Significa que tienen que trabajar sobre eso, a eso me refiero. En las cuestiones prácticas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Escuchó? Sí, en el caso mío es medio raro porque... Como el que maneja el dinero es mi esposo, pero a veces no se llegan a pagar algunas cuentas. Entonces... Tiene que venir en el taller. Yo es como que me tengo que atener a lo que me dice porque yo no sé lo que está vendiendo, lo que está generando en cuanto a lo que está pagando. ¿Entendés? Ok, pero vos podés contestarlo en función de lo que vos recibís, aunque no estés en las cuentas vos, como que bueno, si hay por ahí veces que te dicen, por ejemplo, bueno, no hay o no sé qué. Claro, por eso. Ahí es. Entonces, es tu trabajo que vos tenés que hacer también con el dinero, más allá de que él maneje la situación. Estaría bueno que por ahí él también complete eso. Que por ahí vos le hagas completar porque le va a servir. Ahora también les voy a dar otra cosa que la van a tener que hacer en casa, que también por ahí va a ser bueno para que lo ayude también y que te ayude de hecho a vos. Pero vos tenés que contestar en función tuya. Y si vos a veces no te sentís tan bien porque no hay, porque bueno, por ahí un mes hay una situación de la empresa que no te hace poder tener ese dinero que habías tenido, y bueno, habrá que ver qué reparación necesitas hacer vos en tu vibración para que esto no suceda. Que no tiene que ver con la empresa porque sí. No. ¿Sí? Está contestada. Sí, yo por eso estoy acá. Claro. No, sí, seguro. Seguro. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces casi la mayoría necesita reparación en las cuestiones prácticas. ¿Quién piensa que necesita reparación en las cuestiones emocionales? Pueden repetir porque algunos necesitan reparación en las tres, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. ¿Y quién necesita reparación en las cuestiones espirituales? Yo reforzar las cuestiones. Creo que andré a congelar. Claro. Ajá, sí. En algo que no soy, además de mí, en algo que no veo, este es el punto. Pero son las formaciones emocionales. O sea, las creo todas reforzadas. Bien, en espirituales entonces vamos bastante bien, dos solitas. No, yo también. Ah, dos, tres, bueno. Ok. Pero es la minoría. Emocionales, ¿no? Más emocionales. Las emocionales fueron las más. Sí. Ok. Este... La gente normalmente tiende a pensar que si tuviera cierta cantidad de dinero podrían mejorar o podrían cambiar un montón de otras cosas. Y en realidad, este... Si con lo que tienen ahora no se puede cambiar o tienen ciertas situaciones en su vida, por más que tuvieran, no sé, cien mil pesos más, ¿piensan que cambiaría algo? Un principio sería. Un comienzo. Hay unas cosas. En las cuestiones prácticas estamos hablando. Esto es pregunta de cuestiones prácticas. Si uno no sabe hacer eso, de las cuestiones prácticas, no sabe administrar eso, por más que tenga uno, diez, cien mil, un millón, no va a resolver. No necesito, por ejemplo, uno dice, bueno, sí, pero si saco un crédito para poder quedarme en cero de deudas, entonces ahí, ya de pensar que tengo que sacar un crédito para pagar deudas, uno saca un crédito por ahí para hacer una inversión, y de repente sería más positivo, ¿no? Sí, no. Y pagarlo con eso que invierte y todo eso. Pero cuando uno saca préstamos o créditos para pagar deudas, estamos en peor situación. Por lo tanto, el dinero no sería la solución para resolver las cuestiones prácticas. Vamos a llegar a lo mismo siempre, ¿no? Claro. Vamos a terminar llegando a lo que siempre es así, pero está bueno que uno se dé cuenta a través del ejercicio. Porque uno cree que, bueno, si yo lo que necesitaría es un poco más de plata, y no, no sé si resolverías el tema de las cuestiones prácticas. Bueno, vuelvo con el tema que hablábamos hace un rato, cualquier persona que conozcamos, a veces hasta salen en la tele, que se dan una lotería de muchísimo dinero, no resuelve su cuestión práctica de dinero, porque lo termina perdiendo o dándolo, o lo terminan estafando porque no se dan cuenta y no saben lo que hacer con ello. Pero vuelven al mismo lugar, ¿por qué? Porque la vibración es la misma. Piensan en que, o la gente que no tiene nada, o sea, tiene poco, 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 y de repente tiene esto. Lo único que piensas es en gastarlo y en hacerse de todo lo que nunca pudo. No van a pensar, bueno, para, para, vamos a ver cómo lo administra. No van a hacer un asado, otra del otro, van a irse a comprar un montón de cosas de electrodomésticos, plasmas y cosas, y se les va a terminar la plaza. Y después con el plasma nos pongo, por ahí lo tienen que terminar, vendí con el plasma, y entonces estamos en la misma, ¿se entiende? Agarré un caso de gente de muy poco, mucho menos que nosotros, ¿no? Por ahí nosotros no haríamos eso, pero tampoco lo administraríamos tan bien para que después, si no tenemos la vibración correcta. Entonces, en la cuestión emocional, que es la segunda parte, sí o sí tenemos que reparar cuestiones del pasado, porque de ahí viene todo el tema emocional, que sentimos y que no confiamos y los miedos, vienen de las cuestiones emocionales, esto de las creencias que hablábamos. Si yo no resuelvo el pasado con las creencias que traigo y no tomo conciencia, tampoco voy a poder resolver la cuestión práctica. O sea, tiene que haber un balance entre las tres partes.